Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy tengo dos balerinas, Crystal y Caliz. Van a ayudar a enseñar la danza Juju on that beat. Lo primero que hacer es aflojar el cuerpo. Pasa el video si lo que necesitas hacer más estiramientos. Lleva los brazos hasta sus oídos y sosténgalos ahí. De ahí comienza a mover de un lado a otro caminando y cruzando sus pies una con el otro. Ponga todo juntos y tienes la primera parte de Juju on that beat. El siguiente paso es hit the folks. Para hit the folks hay dos formas de hacerlo. Crystal le mostrará una forma y Caliz te mostrará otra forma. Elige que forma te gusta. Aquí están ambos al mismo tiempo. Guire el cuerpo diagonalmente y lleva las manos desde la parte superior de su pecho, en la parte superior del muslo. Entonces mueva hacia atrás. Después traje sus manos alrededor de su cabeza y agite. Otra manera de hacer esto es señalar su brazo y el otro está doblado. Cada paso usted cambia de manos. Crystal le mostrará una camino y Caliz le mostrará otra manera. Este es el paso más grande de todos y tiene muchos movimientos diferentes. El primer paso es suba los brazos y haz un teléfono con las manos. Una vez haces eso, comienza a oscilar lentamente su cuerpo hacia adelante y hacia atrás mientras mueva sus brazos hacia adelante y hacia atrás. Después de eso, tome sus brazos y pretendá empujar algo. Esto se llama la slide. Mientras que haces la slide, también deslice su cuerpo sobre él. Justo después de la slide, abra las manos y una sola mano con los dedos. Llevas tu de L y el punto hacia abajo. Cuando se les apuntan hacia abajo, pisotón un pie. Después de que la drop, hit the folks, como nos enseñó antes. Por último, una vez que ha hecho esto, vas a hacer al running man. The running man es lo mismo moverse como el primer movimiento. Excepto cuando está haciendo al running man. Ejecutar en su lugar y mueve tus brazos. Si quieres, cada vez que se cambia para hacer frente a la otra dirección, puedo llevar el brazo hacia arriba o simplemente puedo quedarse en un solo lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!